Andamos hoy martes de paseo por Ponce y veníamos por acá por estar cerrado, bueno, llegamos, ¿verdad? Lunes y martes no buscamos, está cerrado lunes y martes, pero nada, damos una vueltita por Ponce, por ahí, mira que está, Iván Pero lo vimos como que, mami Y dice que pegamos la foto con un perrito, una perrita Por aquí es la entrada para el jardín japonés Miren que bonito por aquí la vista Vista de Ponce, desde lo alto Por lo menos porque si no quieres lleno de carro, mira Ponce, ponte, miren que bonito desde acá Por lo menos lo vimos, miren la perrita se movió para acá Están regando La grama Por allá Por allá Por allá del jardín y todas esas cosas Y acá pues el castillo Esa es escalera, pero quizás ya no hay esta fuente Se ve chulo, ¿verdad? Ah, sí Se ve chulo, ¿verdad? Porque cuando yo caminaba entonces tenían los burles o no, pues, ¿verdad? Porque cuando yo caminaba entonces tenían los burles o no, pues, ¿verdad? Y esa era otra entradita La antigua La antigua Saluden a la cámara Es free Nos fuimos gratis Jajaja Pero cuando ellos a la gente se fatidiaron, pues tuvieron que trabajar, no están limpiando Sí, los tiene poco A ellos no creo A mañana, a otra hora Bueno, primero a la escuela Aquí hay unos paletitos, la verdad Ahí está No se pueden decir que, pues, esto verdecito es chévere Sigue bajando Estamos bajando ya de... De castillo Como vieron, pues, lunes, martes está cerrado y hoy es martes Aquí va mami Y nosotros a casa Mira otro perrito Hay muchos perritos por ahí Mira, Dito Mira, dos más Muchos perritos Tres eran Cuatro ¿Qué se ve? Grandote Dito Sí, ay Dios Mira, otro más Es tuyo Es bueno Es bueno Entramos ahora a la tienda Autopía Compramos algunas cosas Mira qué bonita la bolsita De Ponce Ponce Ponce, Ponce El Fox Hotel Que es bien bonito Caminamos Mira, ahí hacen brunch También Muy bien ¿Cuál es el hotel? Sí, yo creo que te lo mismo Compramos a la tienda Sí, yo creo que los movimientos de fuera Que te la he comisitado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es el hotel? ¿Cuál es el hotel? ¿Cuál es el hotel? Nosotros entramos más o menos por encima Nos entramos allá adentro, ¿eh? Sí, no hay un paso ¿Tú lo pensamos que quedas aquí con los demás? Sí Ahí mismo en ese hotel ¿La verdad en ese hotel, ¿verdad? Sí Esta tienda ahí en Mayagüe, en Anahuí ¿En Anahuí? Sí Esa es caligiosa Esta señora jugó en el casino un rato Y yo también Mami Mami, ¿qué enojo? Yo perdí Hay misa Vamos ahora para Plaza del Caribe a almorzar Se hace hambre No, no lo puedo No me gusta No me gusta Es como este hombre Que con el maracate Ah, Debe nos vamos a comer tenemos hambre ya me está guardando la cámara ay me caigo otra vez aquí yo creo que era en ponzo yo quiero caer en ponzo mira aquí en plaza del caribe mami mini combinación es mucho es esa mini da para bastante es mucho miren incendio por ahí siguen quemando todo o peñuelas aquí si por peñuelas todos los días se queman un tanto por ahí miren estas áreas que se han quemado miren estas áreas que se han quemado ya estoy acá por esta en juanica ya esta en juanica no 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 esto se ha quemado no vamos mami está agajando el gato me enseñó las cositas que mami compró ahí agajalas mami para verla está dándole cuidado al gato mami se compró ay se me van caer las cosas aquí esta plaquita que se le voy a poner en la cocina mami compró estos play smart de puerto rico para que digan que el gris nunca se compra en la mera ahí está una cadena steel steel de puerto rico ahí se le fue la bolsita y el caigo que tu compraste ese es para mi que me ha pegado los mami ese buchoncito que tiene para vela este también se lo compró el gris mira local combat este fue el plazo del caribe esta es mía este tipo la medalla de San Benito y esta es la que se compró una vez el de San Benito también una para mi de las mismas ¿Verdad? esta es mía y para el gris también en macy's un sonic se tuvo tres cosas el gris para que no digan que él nunca compra nada y bueno pues hasta aquí este vídeo si les gustó me regalan dedito arriba se suscriben, comparten, comenten y les voy a estar el próximo vídeo bye bendiciones y 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